¿Qué es la libertad constituyente televisión? Y el primer ministro, que a ver quién es, y bueno, también ha habido elecciones en el Ulster, donde ganó el Sinn Féin, y bueno, pues algún, como siempre, algún tema tangencial que pueda surgir. Así que nada, empezamos, le doy la bienvenida a Juan José Charro, desde Brasil, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marcia y Gabriel, un abrazo. Y también a Gabriel Sánchez Corral, desde Guadalajara, y yo que les hablo desde la Costa del Sol. Así que bueno, no sé quién quiere comenzar, Gabriel, hablamos de la República Francesa. Sí, bueno, acaba de salir hace un ratito una noticia de última hora, y es que bueno, era previsible que el primer ministro de la República Francesa dimitiera y diera paso a una, en este caso ha sido una nueva primera ministra, que es la segunda de la historia del país, y que hacía prácticamente 30 años que no ocurría que una mujer, bueno, es un dato para mí anecdótico, más allá de, o sea, el género que ocupe, el género de la persona que ocupe la primera, esa magistratura, pero bueno, que para que la gente lo sepa, pues que esta misma tarde ha habido, va a haber relevo en la, en la, en el primer ministro. Y claro, estoy hablando de primer ministro en una república que, en la que existe ese primer ministro, porque no es una república presidencialista, sino es una república que se llama, en teoría política, llaman semipresidencialista. Como todos sabemos, el presidente Macron fue investido hace, hace ya unos días, y porque ganó en las dos, ganó las elecciones a la, a la república, a la presidencia de la república, en, en dos vueltas, y ahora se trataba, o ahora va a haber después, unas elecciones legislativas para ocuparlos, para que los diputados a la asamblea nacional, pues ocupen sus puestos. ¿Qué pasa? Que en este caso, el, como es una república no presidencialista, el presidente de la república, aparte de encabezar al ejecutivo, también nombra eso, lo que yo hoy denomino una especie de correa de transmisión con la, con la asamblea, cosa que en un sistema con, con separación de poderes, no hay correas de transmisión, son los poderes separados, en elecciones separadas, y cada uno en su sede. No hay, no hay un, dijéramos, un heraldo del, del presidente de la república, situado dentro, además, en la misma asamblea donde está el, el legislativo. ¿Qué pasa? Pues que, generalmente, para que el sistema francés funcione FETEM, pues lo suyo es que, el primer ministro, también sea de la cuerda del presidente de la república. Pero, en ocasiones, ¿qué ocurre? Pues que, el, el, la, los diputados, hay mayoría de diputados que no son de la opción, precisamente, del presidente de la república. Entonces, ocurre que el primer ministro no es, valga la redundancia, otra vez, de la misma cuerda que el, que el presidente, sino de, pues, otras ideas o de, incluso, de otros partidos, etcétera. Recordemos, insisto, que en Francia no se eligen partidos, se eligen personas en distrito uninominal, ¿eh? Aquí, nada de lista de partidos. Pero, bueno, ¿qué pasa? Pues que ahí ya se dificulta, por ejemplo, las iniciativas legislativas que tiene el gobierno, otro caso de este semipresidencialismo, y que, pues, si no tiene una mayoría, pues, insisto, de la cuerda del presidente, pues puedan echarse para atrás. De ahí que se den estos, lo que llaman gobiernos de cohabitación, donde, pues, se dificulta, ¿verdad?, la labor legislativa del gobierno. Bueno, que esto me suena a los que conocemos el sistema presidencialista, la labor legislativa del ejecutivo nos rechina un poco, conociendo, sobre todo, pues, ejemplos como el de Estados Unidos, o incluso los que conocemos la teoría pura de la república, don Antonio García Trevijano, donde esto, pues, es prácticamente una aberración. ¿Qué pasa? Que ahora va a haber las legislativas, probablemente, gane, no precisamente los candidatos que están dentro del partido de Macron, la república, bueno, ahora es en marcha, en marcha, sé casi el partido antes de la república en marcha, sino que parece que las izquierdas van a tener más, van a ganar en más distritos y va a haber más diputados de tendencia izquierdista que de tendencia, pues, centrista o centro-derechista. Recordemos que el Partido Socialista de Francia es prácticamente desaparecido, que el antiguo engolismo, lo que era la Unión para el Movimiento Popular, luego llamado los republicanos de Sarkozy, pues, también han obtenido muy pobres resultados y, bueno, pues, en principio va a haber esta cohabitación porque más o menos han hecho un previo acuerdo en los partidos de izquierda para volcarse en los candidatos que están con Mélenchon o cerca de Jean-Luc Mélenchon. ¿Cómo se facilita que salgan estos diputados? Pues, por ejemplo, el partido francés retirando los suyos, retirando sus candidatos, perdón, para que los distritos voten, en este caso, se retiren diputados denominados de izquierdas para que vayan, de alguna forma, unificar el voto. Pero, insisto, siempre se va a seguir votando a una persona con nombre y apellidos en un distrito mayoritario. Entonces, bueno, claro, el sistema francés, ya esta sería, si se cumplen las encuestas y se produce la denominada cohabitación, si no recuerdo más, sería la tercera vez, la última fue con Chirac, me parece, o con... Sí, Chirac y Lionel Jospen, Jospen, yo creo que era. Y la anterior fue la de Mitorrán. Sí. Sí. Lo único que... La única diferencia que es que, desde entonces, digamos que los partidos que han ido apoyando a la formación de estos gobiernos han ido convergiendo ideológicamente. Ahora está el melenchón, pero yo creo que este apoyo, que se habla de que se retiren candidatos, evidentemente, yo creo que ahí habrá algún tipo de negociación y de acuerdo, y dependiendo de los distritos y de la fuerza de cada candidato concreto, es posible que se retiren unos u otros. Sí, yo quería añadir... Bueno, sigues, perdón, Juanjo, te he interrumpido. No, 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 no. Sí, no, quería decir también que para el sistema francés, para evitar estas cohabitaciones incómodas para la presidencia de la República, pues desde los años, creo que de los años 90 para acá, de finales del siglo XX, hubo un cambio para que en el orden de las elecciones. Generalmente antes eran las legislativas y después las presidenciales. Ahora, de esta forma, con estos cambios, colocaron primero las presidenciales y ya la inercia, de alguna forma, del candidato ganador iba a hacer que en las legislativas, que vienen prácticamente dos meses después, pues esa inercia del candidato ganador hiciera que hubiera mayoría de diputados más o menos cercanos ideológicamente a lo que había sido al ganador de la presidencia de la República. Es una especie de un truco en el sistema para que no hubiera estas cohabitaciones realmente. Pero vamos, que como decimos, no se han dado mucho en Francia, se han dado dos veces y bueno, también lo que pasa es que, por ejemplo, hoy, porque ha dimitido también el primer ministro francés, se han colocado, fíjate, la maniobra, va a haber una primera ministra francesa hasta las elecciones, que es de las denominadas ecologistas verdes, o sea, dentro de esta ideología más cercana a lo que es Melenchon y sus ideas y su movimiento. Es decir, ya está habiendo maniobras para que la llamada gobernabilidad, si se me permite el palabra, la gobernabilidad, no, los modelos nos dicen gobernanza, bueno, pues la gobernabilidad o las medidas de gobierno sean más, digiéramos, se encuentren más cerca del plan de gobierno, del programa que presentó el señor Macron en las elecciones a la presidencia. Pero, no obstante, insistimos, no es un sistema presidencialista con separación de poderes, donde el legislativo tiene su forma de funcionar, el ejecutivo, por otro lado, sino que aquí hay una especie de interlocutor y, por tanto, no hay una separación de poderes. Y hablábamos off the record sobre, claro, el general de Gaulle en el año 58, si no recuerdo mal, bueno, es un autogolpe de Estado, un poco menos, y en los años sucesivos que él se crea una especie de Guajuan, como dicen los franceses, un rey republicano, de alguna manera. Y, en cierta forma, bueno, él quería una presidencia fuerte, pero, más que nada, yo creo que es porque él quería, frente al escenario de la Guerra Fría, quería, sobre todo, que la presidencia se dedicara a la política internacional, más bien, y este primer ministro, junto a la Asamblea Legislativa, se dedicaran más a las tareas domésticas. Creo que es una reforma que tiene que ver con el contexto internacional, para mí, tiene que ver con el contexto internacional del momento. Por otra parte, siempre se ha criticado esto, los partidos perdedores siempre, los candidatos perdedores, critican la... porque antes la presidencia era de siete años, ahora luego se redujo a cinco años, que era poco menos que ser un rey en una república. Bueno, nada que ver, porque el rey, además, el rey lo es toda la vida, y el presidente de la república, pues es muy difícil que lo sea toda la vida en un sistema, por ejemplo, en un sistema como el estadounidense, además, donde hay un tope de mandatos. Pero, bueno, en Francia se le llamaba esto, más que nada, por los poderes que acumula, por los poderes que... más que acumula, no, por los poderes que detenta, los poderes a los que tiene facultad de operar el presidente de la república. Pero ya sabemos que debates, sobre todo los partidarios del parlamentarismo, siempre van a estar en contra, lógicamente, de un presidente con una serie de poderes, en fin, que ejerza en un sistema, pues, presidencialista. En este caso, pues ya, como decimos, lo llaman semipresidencialista, que tampoco... Eso es lo que se llama en teoría política, pero tampoco no... ¿Qué es un semipresidencialismo, no? ¿Qué es un presidente capado? Un presidente con topes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero, bueno. A mí, yo creo que a nuestros seguidores les interesará saber que el... Creo que es así, me corregís. El presidente de la república propone un primer ministro que ha de ser refrendado por la asamblea legislativa. ¿Esto es así? Creo que no. Creo que no. Es que lo estoy... Estuve mirando... No me he leído la constitución, porque no he tenido tiempo, la constitución de... No he profundizado en la constitución de la quinta república, pero creo que no necesita una ratificación, como si se precisa, por ejemplo, de los secretarios en el gobierno norteamericano. O sea, los secretarios pasan por un comité donde hay senadores y congresistas y, de alguna forma, se les da la adquiescencia. Otra cosa también que nos sorprende y que difiere de la teoría pura de la república de don Antonio, por ejemplo, es esto de que otro poder dé la adquiescencia al gobierno del presidente, ¿no? Pero en Francia no. El presidente lo que hace en Francia es nombrar a su primer ministro y al gabinete y a los ministerios, generalmente a personas que haya propuesto el que va a ser el primer ministro. Pero no he encontrado que la Asamblea tenga que ratificar el gobierno. Lógicamente, si plantea, planta o nombra un primer ministro y una serie de ministros que van a defender un programa de gobierno y que van a tener siempre la Asamblea en frente, haciendo tope, pues no va a salir adelante. De ahí el presidente, me imagino, que elegirá un primer ministro, insisto, que tenga por lo menos ciertas, como dicen ahora, sinergias con las mayorías que se puedan configurar dentro de la mayoría de diputados en la Asamblea. Vamos, no me consta que el presidente, que tenga que haber una ratificación del gobierno que presente, o sea, que nombre el presidente de la República. Entonces, ¿dónde está el semipresidencialismo? Yo ahora estoy dialogado del diablo. Juanjo. Sí, sí, necesita el nombramiento del gobierno, necesita la confianza de la Asamblea Nacional. Sí, insisto, no conozco el detalle porque no me ha dado tiempo a leer la Constitución de la Quinta República, pero yo lo que he sondeado es que no se ha editado. Es que, claro, las palabras también no es lo mismo, confianza que ratificación. Entonces, habría que hacer, yo no soy jurista, soy historiador. Entonces, los que conocen más el tema de, sobre todo, el lenguaje dentro del lenguaje jurídico, porque, claro, aunque haya pequeños matices, pero ya nos cambia la situación. Y, bueno, pues, yo ya te digo hasta donde yo he podido llegar, probablemente. Entonces, sí, claro, si se necesita una confianza, pues ahí es donde estaría el semipresidencialismo, ¿no? Realmente, Marce. Pero, como si Juanjo conoce más el tema. Yo aquí, insisto, no soy especialista en esto. Claro, es que para que se produzca esta cohabitación, ¿no? Quiere decir que la presidencia de la República, bueno, pues representa, no lo voy a llamar ideología, que puede ser también, pero, bueno, pues representa una, digamos, una serie de cuestiones que aparecen en su programa electoral, evidentemente, bueno, pues adscrito a una ideología o a otra, o entre medias de unas y otras, como se hablaba antes, ¿no? Pero, bueno, veis antes. Pero muchas veces tenemos que atender también, no solo al fondo, sino a la forma también, a lo simbólico, por ejemplo. Habéis visto, ahora creo que se ha, se ha llevado a cabo la famosa ceremonia de apertura del año parlamentario en el Reino Unido, y si os dais cuenta, para que el rey entre, esto viene de la época de la decapitación de Carlos I en 1649, ¿no? Cuando el Parlamento, que luego vino el tema de Cromwell, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el rey, el rey, el que va con la maza delante del rey, el paje, dijéramos, llama tres veces para pedir permiso para entrar en el Parlamento. Es decir, también la cuestión formal es muy interesante. Y, por ejemplo, lo del Banco Azul, que vemos aquí, o sea, está pintado de azul. Don Antonio lo explicaba, no recuerdo ahora, explicó el origen de este, de por qué son diferentes el color del gobierno en los parlamentos respecto de los diputados de la legislatura. Pero en, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente entra en la Cámara de Representantes solo para dar el famoso discurso del Estado de la Unión, donde ahí se va a ver si, es decir, vienen un poco, claro, a rendir cuentas de alguna manera, o por lo menos para mostrar también cómo va el tema de, el gobierno del país. Pero, y en el caso de Francia, más allá de que el Ejecutivo, como aquí, que aquí, sin embargo, sí, el Ejecutivo está allí, en España, en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo además está respaldado por una mayoría, que además ha elegido él porque los ha puesto de dedo, o en todo caso, luego se ha llegado a coaliciones por la puerta de atrás, en los pasillos o en ciertos despachos que están fuera de la sede parlamentaria. Pero en el caso de Francia, simplemente, yo creo que, aunque evidentemente no sea como en el Estado de partidos español, pero simplemente el hecho de que haya, de que el gobierno esté presente en la Asamblea Legislativa, ya simbólicamente, significa también, bueno, pues que un poco los heraldos del presidente están allí mirando y controlando un poco lo que pasa también en otra Cámara, donde no debería haber nadie del Ejecutivo. Es lo que digo yo de las formas también, y que muchas veces no nos paramos a verlo, pero influye bastante, creo yo. Esto lo... Perdón. Sí. Juanjo. Ah, influye bastante, como decías, Gabriel. Bueno, vamos a ver, es que cuando decía García Trevijano lo del Banco Azul como una auténtica vergüenza, casi, porque decía que era para que quedara muy claro quién mandaba. ahí están los escaños azules para que se vea que los miembros del gobierno son los que dirigen el único poder que existe, que es el Ejecutivo, el poder del Estado. Y además están casi con una, en algunos casos, como escoltas, como vigilancia. eso era la... Eso significa el Banco Azul. En Estados Unidos, el... No conozco el procedimiento formal, pero el presidente yo creo que tiene que solicitar ir al Congreso o ser citado. Si no, ni puede ir. Sí, creo que se solicita a la presidencia de la Cámara. El presidente solicita a la presidencia de la Cámara. O la Cámara lo cita. O puede hacer una petición de comparecencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente, claro, en la situación bélica, pues siempre se dijo, además, que Roosevelt era un socialdemócrata, que en Estados Unidos significa ser... Es un poco un insulto, ¿no? Frente... Pero bueno, pero precisamente ¿por qué? Porque había una comunicación, dijéramos, había una... Frente a la normalidad de que cada institución funcione de alguna forma independiente en este... en el estado de guerra, pues Franklin y los diputados tenían, dijéramos, más... Había más... Hasta formalmente, ¿no? Había más reuniones entre ambos poderes y eso llevaba, pues claro, a ciertas críticas de los más puristas del sistema. Pero sí, si no, claro, tiene que haber... Hay una petición de comparecencia o el propio... O el propio legislativo le manda al presidente que se acerque a la Cámara Legislativa para... Pero vamos, que está todo escrito formalmente, o sea, no es porque sí y claro, lo de lo que estábamos diciendo o de lo de... Como decía don Antonio, el gobierno dice aquí estoy yo, aquí estoy yo, ¿no? O sea, sí, claro, y aquí el que manda soy yo, en el caso de España, digo, el Ejecutivo, el Estado sobre el legislativo, sobre la representación, la que debería ser la representación de la nación. Sí, no sé si os acordáis, esto, salieron imágenes, pero la aplicación de estas imágenes, no sé si recordáis cuando el proceso de impeachment que se siguió contra Donald Trump, pues, estaba en la Cámara de Representantes, que no es su sitio, esto lo comentaba don Antonio García Trevijano, el lugar del presidente de la República es el lugar del poder ejecutivo donde reside la representación política de la ciudadanía, no es su sitio. Entonces, estaba en su atril, en el podio Donald Trump y tenía un taco de papeles que este señor iba a leer, el presidente de los Estados Unidos, y Nancy Pelosi lo rompió, ¿no? Exacto. Entonces, esto aparece en las imágenes, pero esto a mí me parece súper trascendental, o sea, me parece, no sé si está bien dicho súper trascendental porque ya, pero me parece trascendental, oiga, este no es su sitio, es el mío, yo soy la presidente de la Cámara de Representantes y mire lo que hago con su discurso y con sus apuntes. A mí me parece esto muy importante porque pone a cada uno en su lugar, pero esto evidentemente en los medios de comunicación españoles no se dice. Bueno, también un afamado periodista ya retirado últimamente se refiere a que el periodismo también ha desaparecido, ¿no? El periodismo independiente son correas de transmisión de otro tipo de intereses, pero el periodista como profesional independiente ya no existe. Bueno, al no tener límites la partidocracia ha colonizado todas las instancias del país, desde las oficiales hasta las privadas, hasta las que quieren ser privadas de alguna forma y la que quiere ser independiente le ponen, lo matan de inanición de alguna forma, ¿no? O sea, siempre va a haber, fíjate ahora encima con todo el cloaquismo que digo yo, etcétera, es que hablar en términos de España haciendo términos comparativos con un país como pueda ser los Estados Unidos, insisto, cada país tiene sus cuitas, pero es muy difícil. Yo muchas veces digo que cuando estos analistas de la política española, muchas veces digo que es como cuando en el franquismo se analizaba si habían puesto un ministro de falange o habían quitado un tecnócrata y tal, o sea, era un análisis de las tiratezas entre las familias, entre las distintas familias del movimiento. Pues esto no deja de ser, creo, están empotrados en el Estado igual, cobran del Estado, viven para sus intereses y nada más. Sí, aunque haya, aunque siempre debemos distinguir claramente las dictaduras de las oligarquías de partidos, porque en las oligarquías como ahora pasa en España hay más libertades individuales que en una dictadura y además hay unas votaciones a listas de partido que son más más competidas que en las dictaduras. Aunque haya elementos comunes y los regímenes partidocráticos hayan heredado la esencia autoritaria de las dictaduras, hay que reconocer que no son lo mismo, evidentemente, porque cada régimen político debe de tener su nombre. Dos regímenes diferentes deben de tener una denominación diferente y por eso nosotros decimos que el régimen de partidos no es una democracia, igual que el régimen de partidos tampoco es una dictadura. Tampoco es una dictadura. Y sobre la influencia de la partidocracia incluso en sistemas políticos como el francés que significó inicialmente cuando se instituyó en 1958 la Quinta República que casi casi es una democracia. Ahora casi podemos decir que casi es una democracia no ser una democracia. Y Francia como tú dijiste Gabriel que tiene ese truco que uno de los últimos trucos que han hecho que cada vez se acerque más a un estado de partidos y ese último fue lo de cambiar el orden de las elecciones presidenciales para ponerlas antes de las legislativas y tiene otros trucos importantes en el sistema francés que nos impide considerarlo una democracia incluso ni una cuasi democracia como muchas veces nosotros mismos le hemos llamado. ¿Y por qué? Bueno lo primero que ¿cómo se accede al poder? Porque la democracia es una forma de gobierno es cómo se determina quién sube al poder y cómo se controla el poder a través de la representación claro pero es que a la clase política francesa o a la sociedad política francesa se suele acceder ya que se vota a personas a nivel nacional tanto en la asamblea nacional como en las presidenciales pero claro acceden generalmente por los ayuntamientos y por los consejos regionales estos consejos regionales y los ayuntamientos sobre todo los ayuntamientos que son mucho más importantes se accede a través del sistema proporcional de listas de partido una gran parte de candidatos a la asamblea nacional y los candidatos a presidente ya han tenido en la inmensa mayoría de los casos yo posiblemente todos una serie de cargos de alcalde de miembro del consejo regional con lo cual la entrada en la clase política se produce a través de listas de partidos otra vía muy común en Francia que bueno esa ya no es política es a través de la escuela nacional de administración de altos funcionarios que saltan a la política estatal eso no es partidocrático pero el hecho de que haya listas de partidos a nivel local ya hace que eso destroza completamente las grandes ventajas que tiene el sistema electoral nacional además hay otra serie de puntos como son el hecho de la financiación pública de los partidos políticos creo que esto fue a partir de mediados de los 80 o en los 90 eso fue una ley que impulsó Mitterrand otro punto que va acercando cada vez más si es que ya no está en la partidocracia a Francia y además la existencia del consejo constitucional que está formado también por políticos en definitiva por lo tanto tenemos que ver que a pesar del bastante buen diseño de la constitución de 1958 al final el sistema político francés ha quedado en un semipresidencialismo que ya es prácticamente una partida por hacer aunque con una serie de elementos muy importantes atenuantes Sí, bueno esto además se ve por ejemplo cuando hablan del desencanto de la sociedad francesa hacia su clase política es precisamente probablemente este desencanto no se diera en esa magnitud en un sistema más parecido al norteamericano y por supuesto en un sistema como el que defendemos desde el MCRC lógicamente pero es precisamente por eso porque se ha convertido en una clase ¿por qué hay clase política? porque no hay intermediación ese cuerpo intermedio que hace posible la representación política entre lo social y lo político la política y en el tema de Francia es que al fin y al cabo es estatismo o sea Francia es un poco menos desde Napoleón bueno desde la revolución francesa y luego ya cuando se consolida con Napoleón todo lo público pero público estatal sobre todo estatal el control estatal de todo hasta de la opinión hasta de lo que llamaban la opinión pública al final pasa a ser una opinión poco menos que estatalizado o fomentada siempre ya todo desde arriba de arriba a abajo y por eso digo que claro y lo que estás diciendo tú pues apoya esta esta tesis de que el estatismo puro o sea el mundo continental más allá luego de que haya diferencias a la hora de elegir al presidente de la república en Francia respecto a otros estados de partidos de alrededor o incluso un sistema como el de Alemania que es mixto y tal pero se acercan tienen mucho más que ver que lo que es el mundo anglosajón que aunque sea una es una monarquía parlamentaria pero en muchas en muchos elementos luego a la hora de la representación a la hora de la financiación etcétera está está años luz de lo que tenemos en el continente incluida la propia Francia claro hay que reconocer hay que reconocer de todas maneras a raíz de lo que comentas que es cierto que en Francia existe una serie de valores cívicos y una mentalidad histórica de respeto a las libertades individuales que no tienen otras partidotrices europeas y eso junto con la elección presidencial y el sistema nominal en la asamblea nacional pues le sitúan en una posición aparte del resto de regímenes políticos europeos eso hay que reconocerlo pero nosotros como analistas de los sistemas políticos y como defensores de un sistema político muy concreto que es la república constitucional tenemos que analizar esto muy detalladamente para que queden bien claras las diferencias aquí no se puede simplificar hay una pregunta que os quería hacer se está dando cada vez más o se están como no me gusta utilizar el simil este del globo sonda pero es que gobierne la lista más votada no sé si en Grecia y en Italia al que a esta lista más votada pues le ponen una serie de diputados extra que eso lo que hace es profundizar aún más en la no democracia o sea es un es un proyectil en la línea de explotación de la democracia otorgarle parlamentarios que evidentemente de dónde sale esta gente si no son elegidos eso pues entre muchos comentaristas políticos en España opinadores que hablan lo mismo de Eurovisión que de cualquier cosa de todos saben bueno pues que gobierne la lista más votada y si no tiene diputados suficientes se le ponen ¿qué pensáis de esta de esta gente que va tomando cada vez más bueno más eco yo creo que más que desconocimiento de la democracia es para empezar un desconocimiento de lo que es la representación política para empezar también si te das cuenta se habla muchas veces bueno pues para ahorrar vamos a reducir el número de diputados en un parlamento otro desconocimiento claro y la gente dice no bien 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 claro es menos gasto menos gasto eso en un sistema representativo estaría coartando la representación a un grupo poblacional recordaros uno de los descubrimientos de don Antonio García Trevijano la famosa monada republicana que está basado o sea que es la unidad mínima de representación de alguna forma de representación política que está basado además en criterios antropológicos en criterios incluso hasta de la lengua hasta del lenguaje está basado en la constitución de las comunidades políticas es decir si tú quitas por ejemplo en Francia en Inglaterra en el parlamento británico hubo varias modificaciones electorales pues claro había un crecimiento de la población y esa gente tenía que estar representada por tanto había un aumento de escaños ¿por qué? porque por cada por ejemplo no sé en el Reino Unido los distritos difieren el número de habitantes eso sería entrar en una cuestión que también el por qué pues nos llevaría también a analizar la historia etcétera también es interesante ver cómo se construye o sea cómo se delimita un distrito electoral los componentes sociológicos laborales económicos etcétera eso es algo más complejo de lo que creemos que es ah no pues el distrito de Guadalajara el distrito de Azuqueca no no las cosas son más complejas pero bueno a lo que vamos el claro o darle un plus al ganador de las elecciones esto se intentó hacer creo que se intentó hacer en Italia no sé si estaba Renzi el famoso que había sido alcalde había sido alcalde de Florencia si no recuerdo mal es decir claro darle un plus me imagino que para eso habría que hacer una reforma en la ley electoral para empezar y esto significaría vamos a ver en España por mucho que diga el señor Feijó por ejemplo ahora que hay en la lista más votada recordemos que la política es se basa en la conquista del poder y su mantenimiento si si el señor Feijó o el señor Sánchez que si se vuelve a presentar gana otra vez pero se puede hacer una coalición de la llamada oposición para ostentar nombrar por mayoría entre los diputados recordemos que en España y esto no me cansa decirlo no elegimos al presidente bueno realmente con listas cerradas no elegimos a nadie pero bueno quien nombra al presidente quien lo indice es la propia cámara los diputados que además han sido colocados en listas de partido por el propio por el propio individuo al cual les pide de alguna forma la confianza pero bueno insisto la lista más votada por mucho que lo digan no deja para mí de ser en España propaganda propaganda barata porque luego si se puede configurar una mayoría entre partidos que no haya entre los cuales no haya la lista más votada lo van a hacer es así de claro yo creo que es que el paso que tenemos que dar también de cambio de chip mental a la hora de analizar y despegarnos un poco o tener un poco de criterio propio es esto que acabo de decir la política como desde Maquiavelo más o menos como bueno por lo menos Maquiavelo es el que lo dejó más o menos lo ensayó desde el punto de vista de hacer ensayística el tema de la conquista del poder y su mantenimiento y en cuanto tengamos esto claro y claro que hay que tener para que no se convierta en tiranía etcétera división de poderes y controles check and balance que dicen los norteamericanos cualquier precaución era poca pero creo que esto de la lista más votada en España no tiene ningún futuro a no ser que hagan una reforma electoral y le casquen pues 50 diputados demás a la lista más votada entonces pero vamos creo que es propaganda para mí esto realmente esto de la lista más votada realmente porque como tú dices es inaplicable o sea se les ve que es una mentira es una farsa lo que están diciendo o sea ni ellos mismos se lo creen porque están gobernando en muchos sitios donde sería para ellos una catástrofe que va a votar que la lista más votada nada eso es mentira todo eso es una excusa para ir preparando el terreno para poner esta regla que tú has citado antes o que ha citado antes Marce de regalar 20 o 30 diputados si le hace falta al partido para para tener una mayoría para formar gobierno para al primero se le da al primer partido que tiene la lista que saca más votos se le da se le regala una serie de o a los dos primeros pero es para justificar esto o sea que por lo tanto es una mentira o sea no lo están diciendo lo que piensan lo que quieren es regalar diputados pero eso no es lo mismo que gobierna la lista más votada en la situación actual porque entonces ya el resultado sería otro porque ya cuentan con que van a regalar diputados y esa regla les afecta a todos y por lo tanto sobre todo los dos partidos más grandes o los tres partidos más grandes pueden jugar a eso porque les conviene a priori pero lo que pasa es que no se atreven a decir que lo de regalar diputados de dar una prima de escaños porque como total los diputados son empleados de los partidos que no representan a nadie pues te damos 20 o 30 empleados más y ya está pero eso es posible que efectivamente vaya a ocurrir lo que pasa que para para que no sea escandaloso aunque ya continuamente actúan escandalosamente para que tienen que ir preparando el terreno no solo un globo sonda sino preparación del terreno ir machacando para que luego ya a la población a los ciudadanos pues no les suene tan raro y como ya se ha hecho en Grecia o en Italia pues por qué no lo vamos a hacer aquí y el problema es que entre ellos a lo mejor no va a suscitar muchas posiciones en contra porque si no me beneficia en el Parlamento de Madrid o sea en el Parlamento del Congreso de los Diputados me va a beneficiar en mi comunidad autónoma o me va a beneficiar en cualquier institución en cualquier administración en la que yo me presente por tanto entre ellos al fin y al cabo no, no a quien sale perdiendo como siempre y en todo esto no deja de ser la población los ciudadanos así de claro bueno como hoy teníamos previsto hacer un programa más corto de lo habitual me gustaría comentaros lo siguiente a ver qué pensáis Europa parece verdaderamente irrelevante políticamente lo estamos viendo con pues con el asunto de de la OTAN que quien manda pues ya sabemos quién es el hegemón el hegemón norteamericano de quien de cuyo país solamente importamos sus letritus y su pseudo cultura y sus productos pero no se nos ha ocurrido importar lo mejor que tienen que es su constitución también supongo que serán reacios a esto porque esto según mi criterio lo que hace es que convierte a los países en países fuertes en 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 democracias como Dios manda en una democracia de verdad con separación de poderes el poder de la nación representada en el parlamento convierte a estos países algún día llegaremos en países fuertes con entonces me gustaría relacionar la irrelevancia política de Europa con los regímenes que hay en Europa que son todo partidocracias efectuando el caso francés efectuándolo un poco solamente es la irrelevancia política europea una consecuencia de la ausencia de democracia empiezo yo vale bueno yo creo yo creo que la situación actual de Europa o lo que ha venido a quedar Europa viene primeramente de un suicidio colectivo que fueron las dos guerras mundiales eso fue eso fue terrible ahí Europa perdió superponderancia mundial y facilitó además la emergencia de una nueva superpotencia bueno la guerra fría luego dos grandes superpotencias pero sobre todo la primera guerra mundial significó la emergencia de la superpotencia norteamericana que desde la expulsión de España del Caribe pues ya venía y de la famosa doctrina Monroe de América para los americanos ya venía verdad asomando la patita por otra parte creo que lógicamente Europa los regímenes partidocráticos como bien explicaba don Antonio y bueno cualquier libro de historia decente no dejan de ser los regímenes que se establecen en Europa después de la segunda guerra mundial están viene todo supervisado por el ejército norteamericano que está en el centro de Berlín literalmente y entonces frente don Antonio recuerdo que decía que frente a la desconfianza de que con libertad los ciudadanos se volvieran a decantar hacia opciones totalitarias porque recordemos que los fascismos el nacionalsocialismo alemán el fascismo italiano los regímenes denominados aquí claro metemos a todos dentro del fascismo habría que también como bien ha dicho Juanjo de récord cuidado con las palabras y denominar a cada sistema con de alguna forma de escribirlo correctamente pero bueno dentro del mundo del fascismo sobre todo el fascismo italiano el nacionalsocialismo alemán recordemos que esos partidos habían barrido a las opciones llamadas liberales que habían caído estrepitosamente recordemos insisto que el fascismo llegó a tener llegó a ser una ideología de prestigio dentro de Europa tenemos que ver también la tradición estatalista europea desde el siglo XVIII o desde la ilustración para entender también la emergencia y la potencia de estos partidos que se instalan en el Estado mejor dicho que son el Estado al fin y al cabo por otra parte en Europa después también de la división alemana del muro de Berlín etcétera los alemanes el complejo que han tenido también de ejercer su potencia porque Alemania no deja de ser un país con ochenta y tantos millones de habitantes con una industria poderosísima y que si desees bueno ahora hemos visto un cambio con los cien mil millones de inversión en armamento en su ejército que va a hacer Alemania después de la invasión a Ucrania y sobre todo de empezar a enviar armamento pesado incluso que los diputados o que en el Bundestag haya incluso un discurso que tenga que ver con las armas que era algo a lo que eran reticentes absolutamente por después de la segunda guerra mundial pero parece que Alemania de alguna forma también tiene que ver con cuando cuando el señor Trump vino y dijo que cada país dentro de la OTAN tenía que poner a disposición de su propio ejército al menos el dos por ciento de la riqueza del país quiere decir que ha habido una serie insisto por parte del complejo de Alemania la retirada del Reino Unido también bueno el Reino Unido siempre ha jugado estar medio dentro medio fuera nunca se ha consolidado como un socio que parece es como aquel que te dice algo pero ves que en sus ojos no está diciendo la verdad el europeísmo británico anglosajón nunca fue nunca fue verdad yo nunca me le creí nunca me le creí creo que sin entendiendo quieren seguir siendo esa potencia que lo que le interesa es que dentro del continente europeo haya un equilibrio de alguna forma y ahora hemos visto también un movimiento muy interesante a postillo que es como Boris Johnson se ha lanzado y ha dicho que protegerán creo que fue a Finlandia Finlandia y Suecia que ahora también se está hablando de su inclusión en la OTAN pero se ha lanzado como de forma individual a ejercer y me he recordado los pactos aquellos de que se hacían antes de las guerras mundiales entre países para que defenderse defenderse unos a otros el tablero verdad se está moviendo bastante los sistemas políticos europeos unas partidocracias creo que debilitan el cuerpo el cuerpo social el cuerpo económico debilitan hasta la cultura de un país y por supuesto ningún país con una partidocracia que no deja de ser un corsé que constriñe y que está dominado por unas oligarquías extractivas jamás un país va a poder desarrollar todo su potencial con este con este sistema de oligarquía política bueno pues para terminar perdona Marcia seguro que de esto nos quiere comentar es que además hay un poco de retardo no solo por las conexiones sino por la distancia física entonces pues yo creo que ya para más o menos que vamos estamos terminando como decís es que las partidocracias europeas fueron consecuencia de la guerra fría son regímenes construidos para la guerra fría para la lucha entre el bloque occidental y el bloque soviético ahora desaparecieron posteriormente estas causas pero los países europeos no han sabido digamos resurgir políticamente y además la Unión Europea que la verdad es que siempre ha sido una nanopolítica a nivel internacional comparado con su dimensión demográfica y económica al final se ha ido convirtiendo en una de la original organización internacional de integración que fue a ya una organización satelizante alrededor de Alemania y claro ahora ya Alemania como dice Gabriel ya se le está viendo la actitud se va reflejando esa integración satelizante y que pasa que estos estados partidos carácticos han afectado a la conciencia nacional de los países europeos y los ha debilitado y la única solución es la democracia porque la democracia es fuerza antes hablábamos de que la democracia fortalece las naciones la democracia es la fuerza del pueblo y por lo tanto la democracia es el único camino para reforzar primero la conciencia nacional y segundo la defensa de los intereses de los ciudadanos si bueno y ya si me dejas para terminar porque me ha dejado me ha dejado Juanjo me lo ha dejado un poco un poco huevo que se dice lógicamente se ha destruido las conciencias nacionales y ahora nuestro presidente y otros llamados europeístas también es una palabra que todavía no me queda muy claro qué significa pero bueno los europeístas pues no dejan más que de decir que ahora hay que crear una nueva patria europea cuando las instituciones europeas es una burocracia literalmente o sea la palabra literal es el poder del buro no deja de ser pues esto emitir órdenes etcétera etcétera y sobre todo de instituciones que no son el consejo europeo en la comisión europea no son elegidas por los ciudadanos así de claro por tanto es imposible que nadie es decir que nadie esté cerca cercano o defienda algo una institución una macro verá esa macrocefalia de personajes puestos por las propias oligarquías de cada país sin que el ciudadano tenga ni pinche ni corte realmente ahí por tanto esto de tenemos que hacer una nueva patria europea bueno otros vuelven a defender las patrias antiguas creo que también pero no es correcto sobre todo porque estamos en el siglo XXI el mundo globalizado la solución como ha dicho Juanjo Charro Juanjo es la democracia la democracia al fin y al cabo el poder del pueblo también etimológicamente es lo que significa si nosotros estamos de acuerdo con los futuros Estados Unidos y Europa pero eso tiene su camino y primero tiene que haber libertad en cada uno de los países de Europa para que exista la posibilidad de que esto se federe sin la libertad política en cada uno de los países europeos nunca podrá haber unos Estados Unidos de Europa de verdad habrá una organización internacional autodenominada Unión Europea pero nada más que sea una burocracia es que otra otra característica de la falsedad que es que es muy es muy sencillo de ver el otro día lo comentaba con Aitor Céspedes realmente lo comentaba él se tiende a descalificar o a ver mal el nacionalismo de los Estados Nación y en cambio los nacionalismos periféricos los pequeños nacionalismos pues están bien considerados dentro de la Unión Europea de esto ya hicimos un programa que se llamaba la Europa de las Cien Banderas o algo así o sea defender los intereses del Estado Nación no es una cosa que aparentemente esté bien vista pero en cambio defender los intereses de las oligarquías locales de los pequeños nacionalismos pues sí bueno pero creo que eso se da a nivel de los Estados Nación no creo que a la Unión Europea le convenga tener más Estados de alguna forma o sea la Unión Europea le conviene tener Estados que ya están nunca mejor dicho establecidos o sea es algo que ya está o sea que empiecen a crecer a nacer Estados provenientes de esos nacionalismos no creo que sí la llamada Europa de las regiones también se comentó la Europa de las mil banderas etcétera pero yo desde la burocracia europea si yo fuera un burócrata no me convendría que España que ahora mismo la península ibérica tiene dos estados tres si consideramos a Andorra tuviera pues diez doce o catorce no sería no creo que sería que le interese a la burocracia hay que tener en cuenta también que aquí hay una multiplicidad de actores y que Bruselas es uno pero hay otros como la competencia entre los distintos amigos porque también se compite incluso se ve a veces en las familias entre hermanos y entre estados amigos entonces estos estados amigos pues se ponen también la zancadilla unos a otros y pueden apoyar incluso la secesión de alguna parte del país de al lado porque la política exterior no deja de ser lo que es un choque entre estados incluso a veces como antes citaba Gabriel esas alianzas entre unos países y otros ante guerras de gran dimensión también se ve se ve reflejado incluso dentro de las alianzas de los estados mismos de la unión europea y de y de los objetivos de política internacional porque la política es internacional entre naciones y evidentemente puede haber actores europeos fomentando ahora mismo secesiones de algunas regiones en Europa bueno no aunque eso no era dentro de la unión europea pero no olvidemos la actuación de Alemania ante la crisis de Yugoslavia que prácticamente fue uno de los que la que se encanera el reconocimiento de Eslovenia por no hablar de la actual crisis en Ucrania y otras que ha habido Kósovo etcétera bueno pues hemos cumplido 50 minutos así que si tenéis se me quedan cosas en el tintero por preguntaros pero si queréis lo dejamos para otra ocasión y si queréis terminar un minutillo cada uno con alguna reflexión sí bueno están pasando cosas en Europa nos hemos dejado por ejemplo que íbamos tenemos previsto hablar también de la victoria del Sinn Féin en el Ulster por ejemplo que es un tema muy importante porque apela apela a la historia apela a la religión apela a la economía o sea es un asunto verdaderamente interesante y junto a ese pues también podríamos haber seguido también de hablando de lo he dejado caer un poquito la adhesión la futura y previsible adhesión a la OTAN de un país neutral como Finlandia y también de Suecia en fin creo que el tablero geopolítico se está moviendo y aunque a mí me sigue pareciendo muy extraño que siga habiendo una guerra y no le cortes el suministro de gas a los que te están atiendo la puñeta pero vamos es algo que hay una serie de intereses en lo que dicen ahora los modernos el Deep State que a mí tampoco me cuadra un poco del todo pero bueno nosotros observamos y llegamos claro con nuestras fuentes hasta donde llegamos hay cosas pues lógicamente que se nos escapan pero bueno aquí estamos para intentar analizarlo dentro de nuestro conocimiento ¿Jonjo? Efectivamente el final de la historia no se produce hasta que no llegue el fin del mundo así que nosotros tenemos que seguir muy conscientes de que hay cambios políticos constantemente y que tenemos que actuar para intentar evitar la confusión para que nuestros conciudadanos no estén confusos como están ahora y lo único que nos queda es difundir la claridad política y la propuesta del mejor sistema posible y muy posible que es la democracia y la república constitucional que nosotros proponemos Bueno pues muy bien muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en este programa también agradecer a nuestros seguidores su paciencia y nada y emplazaros si queréis para hablar en un próximo programa para hablar de Suecia y Finlandia me parece interesantísimo porque Finlandia también comparte con Rusia una parte de Laponia si no recuerdo yo mal 1300 kilómetros de frontera sí casi nada y entonces bueno pues os emplazo para un siguiente programa para hablar de esto ¿vale? y nada agradeceros vuestra presencia y a nuestros seguidores pues su paciencia y su interés nos vemos en el siguiente capítulo de escenario internacional buenas tardes buenas tardes vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.